Estuve en el camino Lejos del camino Eterno peregrino Señores como Lufresco y Sibilino Creo en el universo Creo en el destino No en las veces que me dijeron No se puede Y se pudo Opino 50 años de alcoholismo Un día se levantó Y se sinceró consigo mismo Ingreso voluntario en una clínica Y tres años después Sigue sobrio Como muchas de mis líricas Dejen la mímica y hablen con hechos Actúen de corazón Con o sin razón No por despecho Yo grabé en Real 70 Y en el techo Y luego tú te lo grabaste En la memoria, piel y pecho ¿Por qué? Yo no soy el más real Pero siempre rapeo Lo que vivo Puro sin adulterar, carnal De visitante o de local Mi nombre y apellido es Randy Acosta no fulanito de tal oficial Nací en La Habana capital Pasé mi adolescencia en Buenavista Dos calles de club social Ajá Y en Cuba había que changanear Sin importar la dictadura El CDR O la represión policial Fuck them Pregúntale a Alba Pregúntale a Umbe Pregúntale a Belón Pregúntale a Soandri Pregúntale a quien tú quieras Moviste la montaña Me dijo mi pal Cruzando un túnel Me di cuenta Somos la luz al final Atemporal sin importar El punto cardinal Un abrazo de punto Cue el motivo para volver a pulsar Te lo juro por mi sangre Y por la que pienso derramar Es Garrandia, Costa Cruz Que no te vuelvo a fallar Te lo juro y tú bien sabes Que no me gusta jurar Pero el silencio también habla Incluso los de cristal Nos aman